Como presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, para que nos comentes en este tercer día de campaña cómo va posicionándose el PRD como oferta entre la ciudadanía. Mira, Hugo, el PRD ha arrancado la campaña en este proceso electoral. Conformamos una planilla muy amplia e incluyente para el Ayuntamiento de Reynosa. Síndicos y regidores, van profesionistas, van abogados, contadores, licenciados en Comercio Internacional, licenciados en Comunicación, ingenieros, dirigentes de obreros, dirigentes de colonia, amas de casa, estudiantes. Es una planilla muy incluyente, muy abierta a la ciudadanía. Y también para las candidaturas a diputados, pues van ciudadanos como Laisa Reina en el quinto distrito, como Julián Chapa Leal en el cuarto distrito, como Francisco Escobedo Barbosa en el sexto distrito. Y hemos invitado a la licenciada Diana Ábalos para que se registre como candidata en el séptimo distrito, dada la situación de que no pudimos registrar a Juan Manuel Rodríguez Nieto por la cuestión de género en el Estado. El PRD tuvo que cumplir con la equidad de género en Reynosa. Y vamos a registrar hasta estos momentos a la licenciada Diana Ábalos en el distrito séptimo. De esta manera el PRD se inicia con optimismo, con confianza esta campaña. Ya están los candidatos trabajando, están preparando todavía algunos de ellos su propaganda, sus volantes, su propaganda impresa, las propuestas de campaña. Se está avanzando en ello y están ya incluso en las calles. En el caso de Julián Chapa está ya avanzando en el terreno, está saludando, está invitando a los ciudadanos a participar, así como todo el resto de los candidatos. Entonces, bueno, pues el PRD va en esta elección con la mejor oferta política, con los mejores candidatos, con una planilla ciudadanizada. Y pues vamos, tenemos la confianza de que los ciudadanos van a participar, puesto que llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento para que participen. Sabemos que hay condiciones difíciles en Reynosa, no solamente para el PRD, sino para todos los partidos políticos, pero tenemos la confianza que el ciudadano va a salir a participar y que con su voto va a decidir quiénes lo van a gobernar durante los próximos tres años. Es importante su participación para lograr los cambios que se reclaman en Reynosa y el PRD tiene la mejor oferta política para lograr esos cambios. Alfredo, es un tiempo corto el de la campaña, son 40 días los que faltan para la elección. A diferencia de otros partidos que recurren al dispendio de recursos y programas clientelares, electoralmente hablando, el PRD, ¿qué ofrece a la ciudadanía para convencerlos de la propuesta que ofrece? Bueno, nosotros estamos lanzando el reto al resto de los partidos políticos y al resto de los candidatos de un debate de ideas y de propuestas, una confrontación de ideas con nuestros candidatos para que los ciudadanos tengan claro cuáles son las propuestas, cuál es la trayectoria, cuál es la calidad moral y la calidad humana de nuestros candidatos, a diferencia del resto de los candidatos y del resto de los partidos políticos, y que el ciudadano pueda emitir su voto con conocimiento de causa y con conocimiento de las propuestas y que no se deje guiar solamente por el marketing o por la publicidad, que muchas veces es la principal oferta de campaña del PRI y de Acción Nacional. El PRD, la mejor propuesta es su gente, es la militancia, es que estamos dispuestos a trabajar y a llegar al gobierno y gobernar con honradez, con transparencia de los recursos públicos. Daremos prioridad a cinco temas importantes en la campaña, al tema de la seguridad, al tema de la educación, de la salud, del desarrollo urbano y de ecología. Esos son los cinco ejes rectores en donde el PRD pondrá especial énfasis y habrá de desarrollar propuestas concretas a la ciudadanía en esos cinco principales temas que consideramos necesarios abordar en esta campaña electoral. En este debate que tú planteas, Alfredo, ¿participarían todos los candidatos? ¿Será con todos o tienen ustedes particular interés en debatir con alguien en particular? Tenemos particular interés en debatir con los candidatos del PRI y de Acción Nacional, quienes son las dos principales fuerzas políticas. Junto con el PRD constituimos las tres principales fuerzas políticas en Reynosa. Invitaremos a los candidatos del PRI y de Acción Nacional a debatir. Yo espero que no se nieguen, que no le temen al debate. En el caso de los candidatos de diputados, el Congreso es un órgano eminentemente de debate, deliberativo, de discusión. Y bueno, yo creo que deben aceptar el reto, deben aceptar el debate que lanza el PRD. Y para ponernos de acuerdo en las horas, el día, las fechas, el lugar, los moderadores y las condiciones en las que podrá realizarse ese debate, yo creo que la ciudadanía merece que haya un debate de ideas, conocer a sus candidatos, debatiendo y defendiendo sus propuestas y sus posturas. Sin duda el PRD ganará el debate, puesto que tenemos los mejores candidatos, con más contenido, con más fondo, con conocimiento de los problemas. Nuestros candidatos conocen realmente los problemas porque los sufrieron, porque ninguno de ellos nació en pañales de seda y conocen la problemática municipal a fondo. Entonces no tenemos ningún problema en ir al debate como así lo estamos proponiendo.